¡Hola a todas y a todos! Bienvenidos a una nueva charla de marketing. En esta ocasión nos centraremos en el tema de la reventa de productos de segunda mano en línea. Se trata de una tendencia que está creciendo en varios lugares. Por ejemplo, un estudio identificó que el 45% de los compradores jóvenes en Estados Unidos están dispuestos a comprar artículos de segunda mano en línea. ¡Hola doctora Judit! ¿Usted qué opina? ¿Cree que este tipo de reventa seguirá siendo una tendencia? ¡Hola Alex y hola a todos! Pues como yo lo veo, es que los canales digitales se han convertido en medios robustos para ofrecer todo tipo de mercancías. Y los productos de reventa por parte de consumidores y empresas no son la excepción. Por ejemplo, aparatos electrónicos y ropa están a la alza. Para que tengan una idea, se estima que para el año 2028 el mercado de la ropa de segunda mano rebasará los 400 mil millones de dólares. Y en relación con los productos electrónicos, a nivel mundial, los consumidores desechan entre 20 y 50 millones de toneladas, incluyendo laptops, tabletas y teléfonos móviles. No obstante Alex, creo que lo más interesante es justo lo que mencionaste, que los compradores jóvenes son quienes están mostrando más valor percibido por este sector, prefiriendo comprar en línea en lugar de una tienda física. Doctora Judit, un aspecto importante para este tipo de reventa es el margen de ganancia que puede obtener el vendedor. Entonces, por un lado los vendedores están encontrando que en línea pueden obtener más beneficio por sus productos y que las plataformas son muy flexibles. Un caso muy interesante es el mercado de reventa de moda en China. ¿Por qué? Porque los consumidores están asumiendo múltiples identidades al participar en la reventa. Es decir, pueden ser vendedores o compradores. También aprecian el ahorro del dinero. Otro punto es, se sienten que pueden deshacerse de lo que ya no quieren al mismo tiempo que protegen el medio ambiente. Además, tan solo en China se mueven más de 2.800 millones de artículos usados, no obstante, que se considera que aún faltan más plataformas P2P para la reventa de este tipo de productos, doctora Judit. Sí, sí es cierto, Alex. Y me parece un caso muy interesante. Qué bien que mencionas el asunto de las plataformas, Alex, porque en realidad para que el ecosistema funcione no solamente se requiere de la existencia de una oferta y una demanda, sino también de otros aspectos como las regulaciones y los canales que sostienen las transacciones. Por ejemplo, un estudio reciente realizado en Alemania por Beldat y Rendell encontró que las plataformas P2P, como tú le llamaste, que también se eran peer-to-peer para ofrecer y comprar ropa de segunda mano, padecen de la falta de confianza por parte de los clientes. Y ese es un problema, Alex. También otro trabajo de Ma y sus colaboradores que fue realizado en China encontró que, aunque las plataformas P2P en ese país permiten deshacerse de productos, como bien lo mencionaste, es verdad que también prevalece cierta incertidumbre por parte de los posibles compradores. Y ellos encontraron que algunas plataformas comenzaron a ofrecer la posibilidad de devoluciones para tratar de ganar la confianza de los clientes. Entonces, Alex, en realidad, este ecosistema es muy interesante, está creciendo. Sin embargo, todavía hay elementos que necesitan ser trabajados para ganar realmente a los consumidores, especialmente para que no se sientan defraudados. Doctora Judit, pienso que en los siguientes años veremos crecer este sector con una mayor variedad de productos, tanto por motivos asociados a un consumo más responsable como por la obtención de otro tipo de ventajas como el precio. Agradecemos a todas las orejitas que nos escuchan. Y nos volvemos a escuchar, pero hasta la próxima charla de marketing.